Mira, Nati, supiste lo del paro, bueno, no fue un paro cardíaco, fue como un ataque, no estoy segura si fue un paro o no, pero un ataque cardíaco que sufrió, perdón, el hijo de Lebron James. Sí, el muchacho fue llevado al hospital y bueno, se mantiene recuperándose, pero esto es como muy frecuente. Sí, en los deportes extremos o en cosas donde requiere mucho como un cardio, ¿no? Sí. Que pasen este tipo de incidentes. Ojalá y mejore pronto, porque como ven en pantalla, es un niño, es bien jovencito. Sí. Ojalá y pueda, tenga una pronta recuperación. Sí, le deseamos eso sin duda. Y también ha estado dando mucho de que hablar, ha levantado muchísimas rochas entre la comunidad cubana, lo que estuvo pasando con Robéis y Ramírez. Vale recalcar antes de comenzar con la noticia que esto fue por una pelea que tenía en Japón. A él le negaron el hecho de que pudiese usar el himno nacional de Cuba, como siempre se hace al inicio de la pelea. Tenemos un video del momento exacto en el que le dan la noticia, así que vamos a ver. Producción, por favor. Producción rápida, seamos efectivos. No me lo maltraten. Producción está nerviosa. Desde mis minutos, me acaba de informar la promotora de aquí, que hay una situación con el tema del himno. Como tú sabes, los himnos se dañan durante la pelea, ¿verdad? Y más en tu caso, con el programa de gato, en la presentación oficial. Sin embargo, y muy famosamente, la embarrada del gobierno de Cuba contactó a la televisión prohibiendo el que se toque el himno de Cuba en tu pelea. Yo hago un promotor y tengo alternativa, no estoy bien saliendo, en cuyo caso tú también tienes que ir a la televisión y luego entrar con los niños en los Estados Unidos. No, no entrar con los Estados Unidos. Encuentro que desde Google no la gente sin irnos. Es mí, es mi padre, aquí hay falteras. ¿Usted dijo un par de pedidos de estos años a minutos de despedida? No, porque realmente no es fuerte lo que es la pelea, pero es bueno que estoy grabando para enseñarle todo esto al mundo. Yo estoy en Japón, ya no tengo nada que ver con esos comunistas y aún así me prohíben. En un país que no entiendo cómo Japón cae a los pies de esa isla tan pequeña que son muy locura, a permitir que yo no entre conmigo, que soy cubano. Pero tú tranquilo, ¿sabes qué sucedió en el corazón y eso? O sea, tiene que tener que también, ¿no? Yo no soy un gobierno de tirado con más. Eso es una falta de respeto por parte de la embajada cubana. Eso es para que todo el mundo entienda lo que es el comunismo. Y porque yo estoy en contra de todos esos comunistas que nosotros, habíamos nacido en esa isla, somos negados, somos negados, somos negados por ese gobierno. Ya después estamos apontando a controlar lo que yo quiero hacer con mi vida. Y de embajada cubana, todos esos embajadores que están aquí apontuviendo la vida, cuando después lo están pasando, ellos están aquí apontuviendo la vida, y en vez de venir a poderme lo que hacen es prestarse paz para gracias y para faltar. Pero bueno, solamente digo paz y vida. Amén. Continuemos con paz y vida. Y el paso. Así mismo. Es increíble porque le están negando algo, o sea, que es un derecho que él use el himno de Cuba, porque él se siente cubano, él es cubano. Fue ahí donde nació. O sea, en lugar de como sentir orgullo, porque un cubano esté llevando el nombre de Cuba en alto y que haya incluso hasta ganado la pelea, lo que hacen es como ponerle el freno. Entonces aquí es donde vemos siempre la controversia que hay en el punto de que, no, yo soy deportista, yo no soy político. Y porque recordemos, o sea, cuando vino el equipo de Cuba, acá a los Estados Unidos, sí usó el himno de Cuba. Entonces a este muchacho no lo dejan utilizarlo. No quedó así. O sea, vamos a ver también las declaraciones que él dio después de la pelea, donde él como que recita el himno nacional de Cuba. Y utilizó lo que viene siendo el himno de los cubanos que se sienten que es su himno de libertad, que fue la canción Patria y Vida. Exacto. Pero fue un momento definitivamente desagradable para él. Contó también con la ayuda, o sea, con el apoyo de algunos colegas. Sí, eso te iba a decir, que contó con la ayuda de Jordani Jugaz, si no me equivoco. Mira, vamos a ver primero el video. Sí, vamos a ver el video primero de Jordani Jugaz brindándole su apoyo y después me comentas quién más. Ok. Vete hoy, tu primera especie de campeonato, una gran victoria ahí. Sé lo que pasó, debe estar enojado, debe estar molesto, frustrado, pero sé que te va a motivar a la misma vez. Y ahora, ¿sabes qué? Habernos muchos amigos y eso, que hay mucha gente que no te conocía, te va a conocer ahora. Muchos cubanos te van a mover a las cuatro y media de la mañana. Y nada, la dictadura es así, todo lo que nos ponemos en este mundo, podemos pasar por algo así, en cualquier momento del día. Y para ustedes que me están viendo, es así. La dictadura lo mismo toca a nuestros deportistas, a las artistas, al vecino. No importa, no importa. Siempre está en nuestra vida, desgraciadamente. Pero nada, hermano, tú sabes, apoyando tu victoria ahora, vamos a estar apoyando, como siempre, rezando por ti. Y tú sabes, hermano, Dios patria y libertad. Salud. Nada, mi hermano, Roberti, ya saquí de tu hermanito Aroldi, Chamban, te mando un saludo, mucho apoyo. Me acabo de enterar de la noticia, que no dejan usar el himno nacional de Cuba y la bandera. Pues nada, para adelante, mi hermano, mucho apoyo. Y ya tú sabes, estamos aquí, apoyando 100%. Alguien que brindó su apoyo también fue Eddie Oropesa, que tenemos un video exclusivo que nos estuvo mandando. También para que sepamos cuál es su punto de todo esto que estuvo aconteciendo. Primero, darle la felicidad a ese gran campeón por la gran pelea que hizo y también por la actitud que ha tenido en todos los momentos de un cubano libre y digno que exige la libertad de los cubanos. Es una falta de respeto que estemos en 2023 y que cosas como esto sucedan alrededor del mundo, en un país libre, y que se pongan a los pies de ese asqueroso gobierno que desgobierna en Cuba. Creo que eso es lo más importante. Y si ellos son capaces de hacer eso alrededor del mundo, que el mundo vea lo que le han hecho al pueblo cubano por 64 años. Así que libertad para el pueblo cubano. Así mismo, libertad para el pueblo cubano y para el cubano que no está dentro de Cuba, pero que sigue pagando las consecuencias de esta dictadura. Luego de la pelea, que vale recalcar, él ganó la pelea, fue en Japón, le repito. Estuvo dando algunas declaraciones que, como les comentaba, fue donde recitó el himno nacional. También tenemos ese video por acá, así que también vamos a verlo. Así mismo, yo pienso que, como dice Gordén y Jugás, esto también tiene que asumirlo por el lado positivo y lo benefició. Exactamente, claro. Porque yo personalmente, que soy una persona que no estoy siempre encima del tema del deporte, no sabía quién era este muchacho. Exactamente. Y entonces lo buscas porque está sonando todo este tema y está poniendo el nombre de los cubanos súper en alto. Exactamente, fue lo que me pasó a mí, que fui directamente a buscarlo a él para ver qué había pasado con todo esto. Claro, queremos saber también cuál es su opinión referente a esto que estuvo aconteciendo, así que igual las líneas van a estar abiertas para que nos llamen y des tu punto de vista de qué crees de esto que le estuvieron haciendo. Claro que sí. No es de sorprendernos, pero bueno, queremos saber qué es lo que piensas de todo esto. Tenemos también hoy nuestro segmento de actualidad deportiva con Edgar, que nos va a estar hablando de todo. ¿Tú estás enfapada de lo que viene siendo el deporte o yo soy la única perdida? Aprovechan los espectadores que está saliendo el número en pantalla ahí. Dani, una ligera pregunta. ¿Tú tienes una carita, como tita, de tú no saber nadita de deporte? No, yo no sé nada. Por eso te pregunto, ¿yo soy la única perdida o tú también estás ahí un poco embarcada? El único deporte que yo sé es la natación. Se me da divino. ¿Lo has practicado mucho? Muchachos, yo uso flotadoras todavía. Ay, nada, te importe. No, mentira. No sé nada de deportes, caballero, pero bueno, estoy aquí en este programa donde me voy a informar. Adiós. 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 Adiós.